En este vídeo os vamos a explicar cómo se abren y se cierran las ventanas abatibles de la autocaravana, con las cuales hemos de tener bastante cuidado para no forzarlas. La ventana tiene cuatro cierres, dos en el centro y dos en los lados. Simplemente los giraremos para liberarlo y a partir de aquí podremos empezar a abrirla. La ventana tiene tres posiciones que detectaremos al oír un clic. Una primera en la que abre un poquito, una segunda en la que se abre un poquito más y una tercera en la que prácticamente se abre por completo. En cualquiera de las tres posiciones, para volver a cerrarla, simplemente la levantamos un poquito hasta que notamos que queda liberada y la volvemos a cerrar anclando los cuatro pestillos.